El hambre existe y es una cosa sana y es una cosa necesaria y se puede hablar de grados de hambre. Lo cierto es que estoy muerta de hambre, estoy famélica, es realmente el lugar donde no tenemos que llegar. Desde ese lugar, el hambre emocional, olvídense que lo van a poder dominar o manejar. Nosotros tenemos necesidades humanas básicas, que no solo lo biológico es básico. Y podemos darnos cuenta que el hambre es una señal de necesidad y que la saciedad es una señal de satisfacción. Entonces, es muy fácil hacer lecturas equivocadas y cuando tenemos una necesidad que no es biológica, escuchar hambre. En realidad, no es que queríamos comer. Muchas veces, después de comer o incluso mientras comemos, es que nos sentimos mal. Queríamos mucho hablar de este tema, del hambre emocional y también cómo bajar de peso en estos tiempos de cuarentena. Si es un tema que a ustedes les parece que les va a ayudar y que resonó con ustedes, siempre está bueno volver a mirarlo. Hagan el dos por uno, que hay cosas que se puede hacer, porque cuando uno está fregando, está bueno usar fregar para mindfulness, pero también pueden escuchar algo que les resulte interesante y que les aporte. Así que es un tip. Así que bueno, vamos a seguir adelante con esto de el hambre emocional. Se nos ocurrió primero hablar del hambre, porque el hambre existe y es una cosa sana y es una cosa necesaria y es un aviso que nos da nuestro cuerpo para que actuemos de forma adecuada. Tenemos hambre, entonces tenemos que comer. Uno el hambre lo suele pensar como esa cosa molesta que me hace comer cuando no tengo tiempo, no tengo ganas. La realidad del hambre es un aviso de que necesito comer y se puede hablar de grados de hambre. El grado de hambre, entre comillas, normal, diríamos así, es que tengo ganas de comer y uno siente una anticipación agradable, ¿verdad? Es como decir, qué bueno, voy a comer, llegó la hora. Y eso es lo habitual o debería de ser lo habitual y tiene que ver con esto de que tanto insistimos siempre en las nutriciones de que hay que comer a sus horas, de que hay que tener tiempos de comida lo más ordenados, lo más reglados posibles, porque el cuerpo sabe que le toca comer. El tema este de cuándo tengo hambre, cuándo duermo, tiene muchísimo que ver con nuestros relojes biológicos. Y los relojes biológicos se setean directamente, se setean, se fijan y se coordinan entre ellos. Uno de los grandes estímulos es la luz. Otro es la interacción social. Otro es la comida. El estoy comiendo, digiero, en qué etapa estoy. Entonces, comer a sus horas es de las cosas que ya sabíamos que importaba, pero está bueno verlo desde este ángulo. Entonces, los grados de hambre, tenemos el hambre normal y necesaria, que es agradable y que espera ser saciado. La otra es, ay, tengo hambre. Es cuando dejaste pasar un rato y la verdad, yo qué sé, se te fue media hora, se te fue una hora, capaz que se te fue un rato más, pero no sé, te fueron cinco horas. Ahí estarías en, estoy muerta de hambre y ahí estás de mal humor, te sentís floja, te cuesta concentrarte. Puede ser, estamos totalmente focalizadas en algo, tan, tan focalizadas que no estamos atendiendo a nuestro cuerpo. Y la glucosa está saliendo desde el hígado, como loca, porque está, no hay comida y el hígado está, está primero mandando a sangre las reservas de glucógeno y después está fabricando. Pero lo cierto es que estos dos últimos puntos, el tres y el cuatro, estoy muerta de hambre, estoy famélica, es realmente el lugar donde no tenemos que llegar. Y capaz que no nos hemos dado cuenta, pero quizás hemos llegado a ese lugar. Y desde ese lugar, el hambre emocional, olvídense que lo van a poder dominar o manejar. A ver si me explico. Hambre emocional, vamos a hablar ahora más de qué podríamos definir como hambre emocional, pero lo que sí tengan presente es que si hay algo que uno puede con estrategias y con distintos recursos, como manejar esas ganas de comer, si estás con hambre de verdad, ahí en el punto tres o cuatro, olvídalo, no se puede. Así que por algo, lo de, ya sé, los horarios. Entonces, cuando decimos tengo hambre, hambre normal y necesaria. ¿Qué está pasando? El cuerpo nos está avisando que tenemos que hacerle caso porque hay que cubrir sus necesidades nutricionales. Esas necesidades se pueden dividir en dos grandes combos. Uno es combustible para la energía necesaria, tanto para la reconstrucción de los tejidos, como para nosotros funcionar y movernos y pensar, etc. Y después está la materia prima, que es lo que se necesita para todo lo que siempre estamos hablando de el cuerpo se reconstruye y necesita la materia prima y la energía. Eso es, esas son las necesidades nutricionales. Que cuando comemos como ustedes están comiendo, mejorando el aporte de alimentos naturales, usando alimentos lo más artesanales posibles, usando los tiempos de comida adecuados. Es como que ya está cubriendo. Pero aquí lo que quería dejar claro es, hay necesidades nutricionales y el hambre es un amigo que nos avisa que tenemos que cubrirlas. También estamos viendo un plato que además de cubrir las necesidades nutricionales, nutricionales, claramente cubre otras necesidades. Uno lo ve y dice, mmm, qué rico. Volviendo y machacando con esto de las necesidades biológicas y de por qué el hambre a veces es como tan difícil de manejar. Para estar sanos, para estar en una zona de salud óptima, necesitamos tener una ingesta óptima, tanto en lo que comemos como en la cantidad que comemos y en la frecuencia, en los tiempos. Y eso va a dar como resultado un cuerpo que funciona bien. Cuando el cuerpo está funcionando bien, hay sensibilidad a la insulina. Es lo contrario de resistencia a la insulina, ¿no? O sea, funciona bien el sistema. Que la presión arterial es baja, hay aspectos genéticos de la presión arterial, pero un cuerpo funcionando bien, con un aporte de sodio adecuado, tiene chances de que la presión arterial esté donde tiene que estar. Y esto de la temperatura corporal baja, baja normal, claramente, es algo que se habla hoy mucho. ¿Qué pasa? El exceso de ingesta energética nos tiene siempre como a máquina exagerada. Entonces, eso hace que el cuerpo como que funcione más y la temperatura sube. Y bueno, y cuando comemos de más, hay una zona de riesgo de enfermedad que dice ingesta alta, frecuencia de ingesta alta. O sea, si comemos mucha cantidad y comemos mal y con picoteo, es un estímulo para que se genere resistencia a la insulina, para que se genere hipertensión. No es que se va a generar necesariamente por lo genético. Siempre tengan en cuenta lo genético. Todos tenemos diferencias de manejo y por eso algunos como que está, tenemos más dificultad con una cosa y otros con otra. Pero, genéricamente, esto que dice acá pasa. Y esto de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es todas las reacciones químicas del organismo, algo de oxidaciones generan. Pero, cuando estamos comiendo bien, lo que comemos y nuestro funcionamiento en calma hace que esas oxidaciones sean como equilibradas con los antioxidantes naturales que tenemos, tanto el sistema antioxidante propio como los antioxidantes que comemos en los alimentos saludables. Entonces, ese estrés oxidativo aparece por exceso de ingesta energética que se acompaña también de carencia de alimentos saludables que tienen antioxidantes. Está la zona de riesgo de enfermedad por carencia. ¿Y por qué se la quería destacar? Porque, por suerte, no es algo a lo que nosotros estemos expuestos. Esto pasa cuando no hay alimentos y esto pasa en la anorexia nerviosa. Nosotros, en general, nos tentamos para el lado del exceso de comida, que es más sano, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el otro, bueno, está ahí, vas aumentando, vas teniendo estos riesgos, pero es gradual. En cambio, hacia el lado de abajo, o sea, hacia el lado de la carencia energética, estamos en verdaderos problemas. Pero lo que yo sí les quiero transmitir es que el hambre es muy fuerte. El hambre es poderoso. Entonces, no tenemos que darnos palo porque tenemos hambre y no podemos aguantar el hambre. Es que como que ir haciéndose amiga del hambre y entender que es un aviso verdaderamente muy concreto del cuerpo y que el sistema nervioso es capaz de leer y unir señales que son bien complejas y que vienen desde muchos lugares. Claramente, los niveles de glucosa en la sangre, la glucosa es el combustible preferencial del cuerpo porque es el combustible preferencial del cerebro. Si está muy bajo, es como, pa, qué problema. Entonces, ahí enseguida empieza a ser movidas para corregir el nivel de glicemia. No tenemos que hacerlo hasta llegar a este punto. Tenemos que comer a sus horas. Ahí ya no va a haber altibajos en la glucosa. Después, el sistema nervioso también es capaz de saber el gasto energético previsto. Esto es increíble, pero es así. Las reservas que tiene de glucógeno. El glucógeno es el carbohidrato de los animales y de los hongos que guardan glucosa en vez de como almidón como glucógeno. Y va a estar en el músculo y en el hígado. El glucógeno muscular se queda adentro de la celulita muscular para alimentarla a ella. El glucógeno hepático se guardó con los excesos de glucosa que comimos, o no los excesos con los que comimos, que sí, que en ese momento sobró. No fue un exceso espantoso. Pero también, una vez, como es poco lo que se puede almacenar, se gasta rápido y el cuerpo es capaz, el hígado es capaz de hacer glucógeno. Y con las reservas grasas. La grasa es un tejido normal y necesario y el cuerpo lo cuida. Y también el tubo digestivo manda señales y le va diciendo al sistema nervioso central, mira que acá ya me estoy quedando medio vacío, así que sí, anda picando el hambre. Y con toda esta mezcolanza hace una señal que dice anda a comer. Y podemos darnos cuenta que el hambre es una señal de necesidad y que la saciedad es una señal de satisfacción. Entonces, es muy fácil hacer lecturas equivocadas. Y cuando tenemos una necesidad que no es biológica, escuchar hambre. También es bastante lógico, si queremos satisfacción, decir voy a comer porque así me sacio. Es como, es fácil enredarse. Como les decía, la saciedad tiene toda esta parte biológica. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos necesidades humanas básicas. Que no solo lo biológico es básico. El placer es básico porque lo unimos con el afecto. ¿Y por qué digo esto? Y porque cuando nosotros comemos algo, insisto, puede ser súper nutritivo, puede ser incluso rico, pero tiene que satisfacernos plenamente. Entonces, cuando uno ve una foto como esta en la cual, no sé, hay una comida que está rica y que sabemos que sana, es importante darnos cuenta que no es lo mismo comer algo rico, bien presentado, que nos gusta, que comer los mismos nutrientes en algo que no nos resulta agradable. Porque la saciedad también depende de señales emocionales y cognitivas que nos están diciendo, me gustó lo que comí. Tiene que ver con el placer gustativo, por supuesto. Tiene que ver con esto que nos gusta a todos los seres humanos de la variedad. Y también nos explica que hay distintas formas de me gusta lo que comí. Me puede gustar muchísimo algo nuevo que comí, pero también a veces necesito comer esas cosas que son de los recuerdos. Y por eso esa palabra tan común de comida de mimo o comfort food. Y de repente no es la cosa más hipersana del mundo, yo qué sé, porque pueden ser un plato de fideos con aceite y queso, y nadie diría que eso es súper completo. Pero por ahí, yo qué sé, mis abuelos me lo daban y a mí me encantaba. Entonces, pero creo que para entender nuestra hambre y para entender por qué a veces queremos comer unas cosas y no queremos comer otras, y por más que las cosas sanas nos gusten, de repente decimos, yo me quiero comer X cosa que tenemos clasificada de no sana, es normal, es lógico, y tenemos que atendernos. Atender nuestras necesidades básicas, por supuesto que pasa por las necesidades biológicas, básicas, pero también es básico atender lo que quiero, porque es desde ahí donde va a surgir también después la fuerza y las ganas y la motivación para cuidarme en todo. Es como que me tengo que decir que sí para poder también después querer decir, ya está, no, estoy saciada, estoy satisfecha, alcanza. Y la satisfacción intelectual, el saber o suponer que algo que como me hace bien, es algo que es importante también, porque te da una coherencia, es decir, está bueno esto, me hace bien. Quiero como redondear lo del hambre, saciedad y decir, bueno, está el hambre, saciedad biológico, son sistemas, son normales, son adecuados, y podemos aprender a leerlos a veces mal, pero los únicos que somos capaces de resolverlo, de contestar esa preguntita, ¿qué es lo que quiero? Porque ya sé que no es comida, porque recién comí y voy y abro la heladera, somos nosotros. El cuerpo, además, y aprovechándose de estos sistemas de hambre, hacen lo siguiente, tienen una forma de darnos un hambre extra, imagínense ustedes qué necesidad podemos tener de hambre extra, y no solo hambre extra, sino de ayudarnos a recuperar la energía perdida en la lucha, la fuga, o ese momento que estuvimos agarrados de la rama mientras el león pasaba por abajo y no queríamos que nos viera, rápidamente. ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? Bueno, el sistema endocanarinoide es un sistema que se dispara después de que se dispara el sistema de lucha, fuga, o congelamiento, o parálisis, o quietud extrema. Cuando el organismo, cuando el mamífero está asustado, o se da cuenta que tiene que hacer algo para defender su vida, hay un enorme gasto energético, un enorme gasto energético, sea porque lucha, sea porque fuga, o sea porque se queda hiper quieto. Cuando esa situación de riesgo pasó, y el organismo es el famoso venadito que corría y que se escapó, cuando el venadito se da cuenta de que no lo van a comer a él, una de las cosas que pasa es que se dispara este sistema endocanarinoide. Esto que están pensando, sí, cannabinoide de cannabis, ¿por qué? Porque se descubrieron los receptores para la marihuana en estudios científicos, y después nos dimos cuenta, se dio cuenta los científicos, que teníamos este sistema endógeno, nuestro propio. Es un sistema que cuando nosotros aflojamos, cuando llegamos a estar seguros, manda a sangre estas señales, estas moléculas concretas que se insertan en distintos receptores y nos dicen, come, estás tranquilo, come porque tenés mucha hambre, porque tenés que recuperar toda la energía que perdiste escapándote del tigre o del gán, pero lo más bravo de todo eso es que además de que lo que comemos lo comemos con mucha hambre, se deposita más, el depósito aumenta. Piensen ustedes que cuando nosotros comemos en este estado de agilación, por así decir, de estrés, estamos exponiéndonos a engordar más. Yo no quiero ser reiterativa con el sistema de la meditación, pero el aprender a bajar, no es que vaya a ser de un día para el otro, pero nos va a ayudar muchísimo, y lo que hacemos cuando meditamos, cuando estamos un rato en calma, y hay muchas formas de meditación, no se queden con, ay, yo no sirvo porque odio estar sentada quieta, se puede hasta meditar caminando, se puede, el tai chi, por ejemplo, es una forma de meditación en movimiento. Les quería transmitir esto con fuerza, no sé si lo logré, pero es importante tener en cuenta que el sistema endocannabinoide nos juega las remas, las pasadas, y que así como, por lo menos el hilo que yo pretendía traer es que, con la voluntad de dientes apretadas, no voy a comer esto, no vamos a ningún lado, menos vamos a ir a algún lado con esto de, entender que estamos comiendo desde un lugar como muy atávico. Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que poner voluntad, y que no hay que poner ganas, y que no hay que poner orden, sí, pero entonces es como que hay que saber ponerla, hay que ponerla como con lógica. ¿Cuáles son las diferencias entre el hambre biológico y el hambre emocional? El hambre biológico tiene una característica, y es que aparece gradualmente. Generalmente aparece, si nosotros tenemos horarios ordenados, aparece más o menos en un horario previsible, y aparece, así como decía ahí, que uno puede esperar para comer. Es como que decís, ay, voy a comer. Ya no pasa aquello que pasaba antes, que a uno lo llamaban a comer, y uno estaba deseando porque ya venía el olor de la cocina. Como no tenemos ese estímulo colectivo, cultural, familiar, es muy fácil que se nos pase la hora de comer, y que de repente nos demos cuenta, no en ese primer, ¿se acuerdan? En ese primer paso del hambre, ese primer grado agradable, sino que ya nos agarre con, ay, qué hambre que tengo. Otra característica importante del hambre biológico es que estamos abiertas a muchas opciones. Pila de cosas nos parecen ricas. Uno puede tener más ganas de una cosa que otra, pero todo te gusta. Es interesante que a medida que uno come, se va saciando, y que cuando terminamos de comer, nos sentimos bien, nos sentimos conformes, satisfechas. El hambre emocional hace como todo al revés. Aparece de golpe, aparece con sensación de urgencia, hay que comer ya, y tiene que ser eso, algo específico. Y las dos características finales de que no nos saciamos comiendo, por supuesto, todo tiene gradualidades, pero es bastante importante detectar esto, porque si no nos saciamos comiendo, quiere decir que en realidad no es que queríamos comer. Eso lleva también, creo, al último punto, y es que muchas veces después de comer, o incluso mientras comemos, este nos sentimos mal. Hay algo que sobre este sentirnos mal yo les quiero decir, y es no está bueno. A ver, sentirnos mal, sentir culpa, sentir vergüenza, sentir malestar, no es que sea malo, está bien, es un aviso que nos estamos dando a nosotros mismos de que hay algo que no está funcionando, que no está bien. Es como cuando uno se lastima, se golpea y duele, como duele, uno saca la mano. Está bueno sentir ese afecto negativo, porque te dice, che, esto no está bueno. Lo que sí es peligroso, les diría yo, es quedarse enganchado, con, ay, qué horrible, ¿no ves que yo no puedo? ¿Qué es espantoso? Porque eso nos lleva a un, nos puede llevar a muchos lugares, según como sea cada persona. Pero bueno, lo menos malo que puede pasar es que no le encontremos la solución porque nos quedamos enganchados en la queja. Y no es que espantoso, que espantoso somos así. Nosotros funcionamos así, tenemos un funcionamiento, y ya ven que ese funcionamiento que tenemos es muy biológico. No es que tenemos la culpa de funcionar así, tenemos que aprender cómo funcionamos y así leer las señales del cuerpo. Lo que yo les decía es verdad, las buenas rutinas aseguran una buena escucha del hambre. Y cuando uno se plantea esto de bajar de peso en cuarentena, capaz que tenemos un riesgo y es que decimos, ay, pero claro, en cuarentena es muy difícil. Yo les diría que es difícil siempre, porque cambiar es difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mis rutinas sean lo mejor posible? Y yo ahí ya me estoy asegurando ayudarme con esto del hambre emocional y me estoy ayudando a bajar de peso. Porque si me ordeno en mis horarios de alimentación, me ordeno en lo que como, ya espontáneamente me voy a ir ordenando en la cantidad. Entonces, en la alimentación, ordenarse nos va a ayudar a tener una buena escucha del hambre. El ejercicio, que muchas veces pensamos que el ejercicio da hambre, a mí el ejercicio me da hambre. Es verdad que después de hacer ejercicio es conveniente comer una colación y comer una colación con carbohidratos, porque el glucógeno de los músculos, ¿se acuerda que hoy habíamos estado hablando de las reservas de glucógeno? Bueno, las reservas de glucógeno de los músculos se abotaron. Entonces, ese es el mejor momento para comer algo dulce. Ya que están, elijan algo que les gusta. Dormir. Bueno, ya el que dormir adelgaza, creo que no hay nadie que lo ponga en duda. Y la meditación, espero haberlo explicado con todo entusiasmo con esto de lo endocannabinoide. Entonces, hay necesidades que uno tiene que atender y a veces hacerse un espacio pequeño, un espacio personal. No es necesario, yo puedo tener una necesidad y decir, pa, quiero eso y saber lo que quiero. Y el hecho de haberla definido, aunque sepa que en este momento eso no es posible, ya está bajando la ansiedad, está bajando los nervios, porque es como algo que dejó de estar golpeando en la parte de atrás de la cabeza. Muchas gracias por mirar este video. Esperamos que te haya gustado, que te haya aportado, que estés con más motivación ahora para seguir sumando hábitos saludables a tu vida. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal así te llegan notificaciones de los próximos que vamos a estar subiendo. Y, por supuesto, dale me gusta o comenta el video que nos encanta saber de ti. Si quieres más, aprovecha los recursos que hay abajo en este video en los comentarios. Vas a ver que está en mini recetario. Es una descarga gratis con muchas ideas de también jugos verdes hasta desayunos o comillas principales. También puedes visitar la web tanverde.com para tener más recursos gratis, el blog, todo tipo de cosas buenas y descubrir nuestros productos. Tenemos los productos prontos y también tenemos lo que son cursos online que puedes hacer desde cualquier rincón del mundo y son realmente, realmente muy buenos. Entre algunos más largos, otros más cortos. Fíjate cuál es lo mismo que contigo. Nos encantaría verte por ahí y compartir más juntas a profundidad. Chao, nos vemos en la próxima.